buena gente buenos días buenas tardes buenas noches por donde saben que los vean todos felices todos contentos todo legal y un día más en esto que se llama en boca de fútbol info del cenese del fútbol argentino de la selección y algo más empezamos con la info del cenese de hoy porque viene cargadito hoy lunes muy cargado post platense y la primera noticia por lo pensando ahora con trazamiento que se va a jugar en el nuevo gasómetro en el partido el jueves dios martínez ya está pensando en unos cambios y los dos primeros que va puede ver como cambio va a ser senón que entró muy bien frente al calamar que lo quiere haber potenciado y seguro que saldría ramírez y el segundo que podría entrar cabani que justamente así con esta disculpación de cabana y que podría ser que salga por mentira o langón y depende de la circunstancia otra vez lo sondeo desde el gremio de brasil no se sabe si se lo llevan o no por lo visto de boca no creo que lo larguen ya ahora y pero los brasileños le van a apreciar un buen contrato yo yo creo que no va a salir cabani no creo que lo vendan y no descarto cualquier posibilidad que se vaya al fútbol brasileño así que como lo vienes buscar antes cuando suárez no creo que lo venga a buscar ahora el autónomo blanco que pasa con el posible nuevo refuerzo si se la revisión médica falta que estampe la firma pero de de todo ok puede ser que ya mañana mismo ya mañana martes tengo novedad de que el autónomo blanco sea nuevo refuerzo de boca juniors va a final por hasta diciembre del 20 28 así que no veremos qué es lo que puede pasar mañana martes bruno valdés que pasa con el paraguayo va a ser pirata según los rumores de córdoba dice va de los medios partidarios sobre noticias de córdoba que el grano estaría buscando a bruno valdés boca de la única forma que lo voy a alargar es vendiendo parte del pase porque si no por tema del ocupo no piensa prestarlo es un rumor no se sabe si es verdad después por otro lado en búsqueda de un mediocampista luego de estos partidos que es por ahí más que nada contrapartidos se dio cuenta que el mediocampo no sirve de nada vieron los ojos en ignacio miramor es jugador de de gimnasia de la plata y que está jugando en el de francia de boca habrá preguntado condición con el equipo francés y veremos en qué puede llegar puede ser un jugador interesante para boca si puede ser pero lo más interesante de todo esto que fabra está sondeado desde turquía 4 millones vale el pase de favor y el team interesado ante la salida de un jugador estrella como es angelino el galatasaray de turquía quiere el servicio del colombiano que por lo menos en este partido contra platense volvió luego de la final de libertadores y lo hizo bien ahora seguirán esta banda de boca no sabemos hay sondeos sacando boca fútbol argentino señores terminó la fecha 1 empecemos con la con lo que dejó zona a quien estuvo bien lo que realmente ha terminado la fecha 1 huracán gimnasia independiente con tres puntos son los punteros de la zona finalizado la fecha 1 de esta copa de la liga 20 de 24 en la zona b ganaron con cruz lanús estudiante nivel union ellos en ese orden son los ganadores en la zona b en una fecha muy rara prácticamente porque prácticamente la mayoría de los de los locales no pudieron ganar así que es un tema que de hace rato no se veía después en el tema de goleadores william arcon que además fue elegido como mejor jugador de la fecha con dos goles que se despachó frente a vanfiel y walter bow con dos goles que se despachó frente a salvenso son los goleadores de este campeonato y como ya dije antes al arcon con sus dos goles frente al taladro se convirtió en el jugador de la fecha señores y señores después en los promedios tenemos que por el momento estaría descendiendo por por promedio solamente independiente y regaladas porque como saben en su debut en su redebut en la primera división perdió contra su homónimo de avellaneda por un acero como saben así que después los sigue riestra vélez lanús platense y central córdoba como los más cercanos en el descenso por promedios así que por lo menos la fecha 1 ha terminado esa forma pero hasta hace un ratito no más arrancó la fecha 2 señoras y señores arrancó la fecha 2 con un solo partido que recién ahora terminó entre instituto de córdoba y al 30 con tucumán como terminó el partido 3 a 6 a favor de la gloria señoras y señores puntaje va un empate contra riestra ahora ganó contra el decano buen comienzo para el instituto que puede ser que se esforje un buen nombre para esta temporada así que mañana reaccionando selección su 23 creo que sirvió contra chile si no me equivoco así que vayaba de reaccionado ahora sí no quita el hecho que va a incorporarse mañana ojo así que sí más que decir ve despido para ser alito pasará bien buena vida buena vibra que diálogo el día y si os quiere mañana seguimos con más información a donde si no como con más fútbol argentino con la selección su 23 con más info de boca acá en boca de fútbol señores saludos abrazos besos cuídense también viene el lunes comienza bien la semana y mañana martes que lo ilumine con el sol que no lo ilumine tanto con el calor pero bueno que nos deje un buen reflejo a todos saludos chao chao